¡Suscríbete al canal! Con el amigo Lenin Un detalle Venir a compartir el trofeo Con el amigo Lenin Miranda Un abrazo hasta el cielo de todos sus amigos Todo su equipo Y se la cumplimos Con sacrificio Aquí todos los compañeros Y lo que falta Pero la cumplimos Y aquí estamos Con el Triunfo merecido Un abrazo Dedicado a Un abrazo hasta el cielo de todos sus amigos Y hoy están En su tumba Convertiendo el triunfo El triunfo de todos El triunfo dedicado al amigo Lenin Miranda Sufrido porque sí Estuvo difícil La verdad El otro equipo traía lo suyo También traía potencial Pero se hizo justicia divina El triunfo dedicado Lenin Miranda Se consumó Y aquí están Y aquí están sus amigos En su tumba Su equipo De juego De fútbol El triunfo Dios El triunfo y i i i i i i Más información www.mesmerism.info 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 Gracias.